Si, porque no estés diputando, te confío de tarde. Es un hombre diferente y bien inteligente. Y ayuda a la gente a tu brazo, no entiendo el presenciente. Que siempre nos desmontan con el hombre capacitado. Que nos van a presentar en la campaña de diputado. Ya abajo viene, y por eso sigue apoyado. Que con ese movimiento no lo puede salir, pero. Ya abajo viene, y por ese gamboleado. Que con ese movimiento no lo puede salir, pero. Tomy, Tomy. Que cuando vengo, estoy votando, te confío de la que me.